Hola, soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para contarte lo que nadie te va a decir sobre tu propio cuerpo. Está muy bien que quieras mejorar tu aspecto y verte mejor, pero me encantaría que tu única motivación para tener un estilo de vida más saludable y ponerte en forma no sea solamente la apariencia física. ¿Por qué? Pues porque siempre te vas a encontrar con detractores que no le gustan lo que ven o aunque les encante se niegan a reconocerlo. Unos te van a decir que deberías perder peso, otros te dirán que te estás quedando demasiado delgado, para algunos te faltará masa muscular, mientras que para otros, por ejemplo, si eres mujer te dirán que estás perdiendo tus formas femeninas. El caso es que siempre vas a recibir críticas, pero ¿y qué más da lo que piensen los demás? Solo importa lo que tú realmente pienses de ti mismo. Y si de verdad quieres verte mejor físicamente, primero te tendrás que querer y aceptar tan como eres, porque aunque siempre se puede mejorar, tú ya eres maravilloso. Muchas personas con hábitos de vida realmente poco saludables van a intentar justificar su estilo de vida a base de criticarte a ti que estás haciendo las cosas bien para tu cuerpo y para tu salud. Pero, ¿sabes una cosa? A ellos en el fondo les encantaría tener tu disciplina y tu determinación para hacer lo que tú estás haciendo, cuidarte. Aunque claro, ellos nunca lo van a reconocer. La verdad es que a todos nos gustaría sentirnos bien con nosotros mismos, pero es mucho más fácil sabotear la seguridad de las personas en las que nos gustaría convertirnos y criticarles que hacer el esfuerzo de asumir que realmente somos nosotros los que deberíamos cambiar y tomar conciencia de que lo estamos haciendo mal en lugar de machacar a los que ya se han puesto manos a la obra para verse y sentirse mejor. Aceptate como eres. Todos tenemos una genética diferente, unos somos más altos y otros más bajos, unos son rubios y otros morenos y todos también nacemos marcados por un somatotipo que va a definir la estructura de nuestro cuerpo y en función de donde se acumula la grasa tendremos un tipo de figura diferente. No existen cuerpos mejores que otros, solo existen cuerpos diferentes y una vez que aceptemos el tipo de cuerpo que tenemos vamos a poder trabajar para mejorarlo. Es muy importante que te sientas orgulloso de tu cuerpo y no trates de compararlo con el de otra persona. Si comparas tu cuerpo constantemente con el de la supermodelo o el supermodelo de moda, nunca te vas a sentir orgulloso de tu propio cuerpo. Pero si comparas tu versión actual con la de hace algunos meses, seguro que te vas a sentir orgulloso y continuarás por el buen camino. Si hay un consejo que yo te puedo dar desde la experiencia de estos últimos años, es que te dejes de preocupar por las cosas que no puedes cambiar y te empieces a preocupar más por las que sí puedes empezar a cambiar desde ahora mismo. Si crees que puedes mejorar, hazlo. Y sobre todo, disfruta del camino. Disfruta cuando haces las cosas bien, pero también disfruta cuando las haces mal, aunque sepas que lo estás haciendo mal. Eso sí, eso tampoco te da carta blanca para que te pases el día haciendo cosas mal. Simplemente si un día tienes buenos planes y te saltas el entrenamiento, o te apetece darte un homenaje culinario, hazlo sin remordimientos. Porque eso también es parte del camino hacia una vida saludable. Por cierto, ¿sabes una cosa? Así, tal como eres, eres maravilloso. No pierdas de vista las cosas buenas que ya tienes, intentando cambiar las que no tienes. Y aprende a ser la mejor versión de ti mismo. Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado y recuerda, te espero en el próximo. Bye bye.